Buenas, buenísimas, gente. Otra vez acá. Este no se enteró que... ¿Qué onda? Se quedó dormido. A ver... Vamos a cambiarle el... Ahí... Ah, ahí se despertó, porque está a ser vivo. Vamos. Ahora sí, se siente mejor. Llevando pez. Hablando de eso... ¿O no? ¿Qué pasa? ¿Dónde anda la grúa? La... El buscador. ¿Qué anda? No tiene combustible. ¿Qué? Ah, bueno. Ahora no anda el radar. Bueno, nada, vamos a seguir Se me va a enganchar esto Menos mal que no se rompen las ruedas Pero se tendrían que también, que reventar y todo A ver Por supuesto que esto No voy a doblar con todo esto, ¿por qué? Permiso, ¿eh? A pesar de que no tiene muchas opciones Como decir de Para llevar cosas atrás Está todo bien terminado Está completo Está bueno A ver si así me deja Si no hay un remolche Sí, ¿no? Cosas raras ¿Qué es esto? Bueno, nada, vamos a seguir Esto, está ahí algo ¿Estí bien o no? Sí, ahí ¿Qué es esto? A ver Visita 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 What? Ah, es donde tengo que ir Roca tablero O sea que por algún lado de estos ¿Ves? Hay caminos por ahí Claro Debe estar la mejora Que falta A ver si no me equivoco Sí, me falta buena A ver La mejora Bueno Ok Aceptar En algún momento Lo visitaré Voy a continuar A continuar A continuar A continuar ¿Voy a tener doblado? Si no, no va a llegar Ok, vamos No, no va a llegar No, no va a llegar Está pesado parece el asunto Uh, acá se me lo enganchó Y acá estamos Y acá estamos Ah, no Me confunde Acá Tengo que pasar por acá al costado, cierto Porque nada, se puede construir unos puentes gigantes Todo, pero acá un puentecito no No se puede arreglar Vamos Tienen que estar todas las opciones disponibles y abiertas para poder elegir Mirá, ¿y ahora? ¡Ay, mirá las fibras que hay ahí! Mmm, no sé si se fue bueno ahí de hecho No tengo más opciones Qué bacana, a ver, voy a tener que A ver Ay, 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 qué vamos a hacer Ok Que salga lo que salga Tengo que pasar Para que no quede el costálico Más fácil de volcarlo A ver, por ahí No puede ser, ¿eh? Ahí tiene un camino Puede ser, puede ser Tú puedo ir o por acá Que lo dudo Esto, seguramente tú hundís Ahí tiene que ir por acá Ok Claro Lo intento subir por acá Y posiblemente me quede atascado O puedo hacer que suba O puedo voltar O sigo Bueno, vamos a subir Vamos a intentar Total Más que abajo No va a ir a parar Más que abajo no va a ir a parar Y acá no tengo para agarrarlo Me parece Uy, que está pesado Chau Ay, 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 ay No, no, no Ay, como se afó No, 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 no Ya no hay marcha atrás Acá no hay marcha atrás Acá no hay marcha atrás Bueno Bueno, alguna Alguna tiene que quedar bien Perdón, eh Pero bueno, vamos Por lo menos Que salga bien la foto Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Que no se vaya para abajo Porque me va a llevar Pará Acá no tengo su No, no 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 estoy escrito Qué bueno que salto Eso sí En cierto sentido, ¿no? Mira qué bueno se ve el fondo De... Qué viene hecho No, pero... It's beautiful Y ahora Más power Uy, uy No, no, no Ay, se trancó allá Ahí está Nada de llorar Vamos Fondo, fondo, fondo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No me metí mal Un poco, un poco Ahí está Eso, y ahora Tiene que ir Ay, no me metí mal Piedra Ciedra Ciedra Ahí está Ay, ay, ay Vamos Oh, 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 oh Ay, qué jugó 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 Se va a quedar un poco más Uy, ¿y acá qué hago? Acá me disfraza Pero ahí no va a entrar ¿Qué hago acá? ¿Tiene que tirar? Ay, no tengo salida, tengo el agua ahí Si no me queda, pero estoy re ajustado No me va a quedar otro ¿Girar? Yo no puedo Ahí va Listo ¿Cómo dicen? ¿Pero dónde hay que ir por delante? Ay, ay, ay ¿Qué es el tronco? A ver Mmm, me parece que no 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 Ok Mmm A ver si me ayuda Ay, no Va a ser buena idea Ay no, va a ser buena idea De la hora ¿Qué hago? ¿Me querés decir? Estoy en el horno No 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 Esto Ah, mirá ahí Cosa Eso, dale, dale, dale A ver... ¡Ahí vamos! Lo más difícil es la parte de adelante Hay que jugar un poco, nada más Trampo a este lado Vamos Ahí está ¿Qué pasa? 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 Creo que lo más difícil pasó Y ya estamos Ya sé que vamos por la derecha Uy, va a estar, está para agotar Mira, Dario, el ángulo I know Independiente de la ciudad de mis amigos Mis amigas de las ramas Y ya está Claro Sí 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 Tengo todas para trabarme Así que eso es lo que tiene, bueno, la distancia entre ejes Como que te diera más agarre Tiene mucha potencia, pero te ayuda en el agarre Tiene mucha potencia, pero la distancia Tiene mucha potencia 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 me voy a hacer ahí está ahí se me va todo ahí se me va todo Se puede echar un acorde A ver No llega Ahí parece Ahí Si te digo que estamos complicados Bueno, a ver cómo salimos de acá Girando, ¿no? No, parece que no Ay, joder Ahí está, eso, vamos Ya estamos, ya estamos ¿Cómo que no? Mirá si está acá en Markel Verde ¿Cómo que no? Hijo 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 de ¿Qué te agarras de ahí? ¿Qué te agarras de ahí? ¿Qué te agarras de ahí hacia adelante? Mirá, este ¿No lo ves? Vamos Estoy retorado Ahí está, ahí está Eso, eso, eso Vamos, vamos Eso, eso Hamba Ahí, 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 ahí Vamos, eh Buenísimo ha 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 que daño ah, de aquí Como es, un poco de equilibrio entre camión y remolio Un poco de equilibrio, es decir, estamos un poco más estabiles por los tamaños Tienes más agarre, más peso Nosotros te llevan, te lleva el peso en los caminos ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Buenísimo gente, excelente Otro más, muy bueno Bueno, nos estamos viendo en la próxima